¡Hola XFantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida paranormal en este nuevo canal Bueno, no es nuevo, pero en este canal paranormal de un video nuevo paranormal que yo sé que les va a encantar Hoy es domingo, así que oficialmente solo falta hoy domingo, lunes y el martes 23 de marzo se estrena Bueno, más bien, se abre, es la apertura oficial de nuestra tienda Fantasmita Virtual Donde vamos a poder encontrar productos oficiales Fantasmitas como la sudadera que estamos viendo en pantalla Como las playeras que les he ido mostrando a lo largo de estas semanas Con collares, con calcetines, con un montón de cosas que dices para tu celular y demás Y por apertura, toda la primera semana, desde que se abre hasta que pase una semana Los envíos van a ser gratis por promoción y van a encontrar un montón de cosas que yo sé que les van a gustar Y que pues van a ser oficiales de la tienda Fantasmita Así que hay que poner alarma en nuestros celulares para que pues el 23 se acuerden De todos modos yo les voy a subir un videito Pero que se estrena nuestra merch Estoy muy emocionada Hasta me duele la cabeza y el estómago cada que pienso Porque de verdad estoy muy nerviosa Estas cosas a mí me ponen súper nerviosa siempre Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando ¿Se acuerdan que hace, qué será? Unos dos, no, dos días no Como una semana más o menos Subí un video sobre yo metiéndome a un sitio extraño Que encontré en TikTok O sea, que yo lo veo de que no te metas Y yo, o sea, soy merejo Obviamente me fui a meterlo luego Pero mientras yo estaba descubriendo ese sitio Me di cuenta que había otro sitio nuevo Donde algo peor estaba ocurriendo De hecho muchos de ustedes me dijeron Oye, si pones el audio que muestran en ese sitio Por favor no lo pongas así tal cual en el video Porque pues algunos no lo queremos escuchar Y bueno, muy respetable Yo les voy a decir en qué minuto voy a poner el audio Para que no lo escuchen si no quieren Pero bueno, así que suscríbanse antes de comenzar este video No se van a arrepentir Subimos cuatro videos a la semanita Todo es muy bueno Y recuerden seguirme en mis redes sociales Tanto en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter Todo tengo Y se pierdan de mucho contenido si no me siguen para allá Ahora sí, vámonos directo con este video Ahora sí me pasé los dos minutos Pero pues ya que le hago Es imposible para mí Sigamos Ok Así que les digo En este video pasado Yo les dije que nos íbamos Bueno, más bien Que había encontrado un sitio Que se llamaba www.notareinbow.com O sea, no un arcoiris O sea, como que no es un arcoiris.com En vez de que O sea, el sitio es de que encuentre el arcoiris Pero al mismo tiempo el sitio Es de que no encontramos un arcoiris Sí, yo sé que está un poco raro Pero bueno Entonces, primero les voy a contar Como que en sí Lo que se trata de esa página Y después pues de mis intentos En entrar a esta página Ok, como les dije Así lo pueden ustedes buscar www.notareinbow.com Y pues ya Entonces Tú te metes a la página Y se supone que Lo primero que ves es así De que encuentra el arcoiris Y pues ya saben, ¿no? O sea, casi siempre los arcoiris Pues uno siempre Pues como que los enlaces Y como que Ay, todo así como de magia Y de las hadas Y de, ya saben El duende con la olla de oro Y demás Pues más o menos así Es como empieza este sitio Así, tal cual De que tú pues Entras De que Ay, yo encuentro aquí El arcoiris Y enseguida te pone Una de estas imágenes Que si ustedes Pues están en Facebook A lo mejor les tocó ver De que postean una imagen De que tú la abrías Y de que te ibas hasta abajo Que terminara todos los colores Básicamente así era esto En medio De De Esa Imagen gigante Como de Arcoiris Encontrabas una cara Así como Muy creepy Y hasta abajo Ya te pone así de que No, pues por aquí Síguele Entra aquí No sé qué Y entre Así como encriptado El mensaje decía Help this O ayúdame O Pidiendo ayuda Te pide una contraseña Y ya que Tú Podías descifrar Cuál era esa contraseña Porque pues Obviamente la página misma Te va dando Como que Las pistas Pero tú tienes Que ponerla De las personas Que encontraron Cuál era la contraseña Te mandaba A una página nueva Pero Esta página nueva Te daba Un contador Para abajo O sea Una cuenta regresiva Todas las personas Que se metían A esto A esta cuenta regresiva O sea Ya que podían dar Con la contraseña Y demás Su cuenta regresiva Era diferente Muchos eran De que 15 días Otros 21 días Otros solamente Unas 4 horas O sea Todos eran diferentes Y hasta arriba Se ponía así como que Tu invitación Y un audio Se supone que ese audio Al tú escucharlo Tipo Si tú lo escuchabas Dabas como Invitación A que las criaturas Que se supone Que estabas buscando En el arco iris Ahora sí que llegaran A ti Básicamente eso era O sea Como que ellos Te invitaban A que tú los invitaras A que llegaran a ti Al escuchar ese audio Básicamente eso era todo Y les digo ¿Qué pasaba Cuando tu cuenta regresiva Llegaba a cero? Pues No sé No sé Qué les pasó a las personas Porque pues No conozco a ninguna Personalmente Pero Muchas personas Están así de que O sea Tú puedes googlear Oigan ¿Qué pasa Cuando tu contador Llega a cero En la página esta Y muchos están así Que no sé Toda la mía No se termina Este Que algunos El audio Se les puso como Más rápido Y el audio Un poco más lento Y cosas así O sea Era como que Ahí medio raro Obviamente Yo al escuchar esto Yo dije Oh Ok Creo que es un sitio Nuevo para meterte A investigar Y eso hice Obviamente me fui A buscar el sitio Y miren Yo sé que muchas De estas páginas Son así como De que hay una creepypasta O así Nada más Para asustar Pero por alguna razón La página La bajaron O sea Ya no está Tú la buscas www.arainbow.com Y te sale Un sitio genérico De Wix O sea Como que Si no hubieran Comprado un dominio O como que Si la página Sí existiera Pero pues Como no pagaron Pues sí Les digo El dominio Pues como que La deshabilitaron Pero ahí está ¿Por qué la habrán bajado? Pues no tengo idea Pero eso me suena Un poco sospechoso Afortunadamente Yo encontré Para ustedes Fantasmitas Como es Que se veía Esta Página Y les digo Les voy a poner El audio Obviamente Ustedes ya sabrán Si lo Pues si lo Escuchan tal cual Primero les voy a poner Para las personas Que no quieren escucharlo Les voy a poner Un aviso así De que Con algún filtro Lo pueden escuchar Y el siguiente clip Les voy a poner Sin filtro Para las personas Que se animan A escucharlos Y tal cual Aunque se supone Que es un audio Personalizado Para cada quien Que entró a esa página Porque no es mi contador O sea Yo les podría decir Yo me metí Tal cual a la página Y me sale De que en 3 horas Se acaba mi tiempo Para que no sé Y este es mi audio Este no es mi contador Así que pues Capaz no pasa nada Pero bueno Entonces pues Nos vamos hasta Aquí Aquí como ustedes ven Pues dice Please find the rainbow O sea Por favor encuentra El arco iris Ahí está el arco iris Y un duende Y dice Enter O sea Entra Y así Es como Diz que se veía Esta página antes Después les digo El arco iris interminable Pero empieza así Como a deformarse 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 un poco Y la cara Que es como Genérica de terror O sea Y pues igual Se empieza a deformar Hasta que llegamos Hasta acá Que dice Enter O sea De que entres aquí Es como una escalera Pues como que Yendo hacia arriba Como manchadilla De sangre No sé ustedes Como lo pueden ver aquí Y dice Help this O sea Ayuda aquí O ayúdala a esto O algo así Y pues ya Entonces pues ya Tú le ponías Entrar Y aquí se supone Que la contraseña Era lo de Help this Así tal cual Lo ponían Y pues ya Esa era la La contraseña Que no muchos Yo por ejemplo No hubiera podido Tener que eso era Bueno Ya que pasabas Aquí está Este es el contador De esta persona Le digo No es mía Como se los expliqué Hace un instante Dice Your invitation O sea Tu invitación Y el contador Que le dieron A esta persona Fue de 11 días 20 horas 45 minutos Y 22 segundos Y aquí está El audio Ok Así que se los voy a poner Este Así que Aquí va Con filtro Primero Y aquí está Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video